Todos y todas estamos convencidos de que merece la pena hacer un esfuerzo extraordinario en esta campaña electoral como lo que estamos haciendo, porque nos jugamos mucho, muchísimo en esta próxima cita electoral. Aspectos esenciales de la vida de los municipios, de la vida de San Sebastián de los Reyes, se van a decidir el próximo 4 de mayo. Quien haya trabajado en el municipalismo lo sabe bien, hay una frase que has dicho muchas veces y que te gusta mucho, el municipalismo se trata de lo concreto, así es, y los que trabajamos desde los municipios y en mi caso como concejal, vemos muy claro que estamos limitados muchas veces al trabajo que se realiza desde los gobiernos autonómicos. Yo quisiera poner algunos ejemplos claves, por lo que considero que es especialmente importante que haya de una vez un cambio de paradigma del gobierno de la Comunidad de Madrid y que haya un giro hacia la izquierda que ponga las políticas públicas en el centro. Voy a intentar ser muy breve, que veo que ya no se ha perdido demasiado y ya lo tenéis muy visto. Tres pinceladas. No sé si habéis ido siguiendo lo que ha pasado en San Sebastián de los Reyes con el plan VIVE, os hago un resumen. Se hicieron las viviendas públicas que pretendían construir la Comunidad de Madrid para destinarlas a familias sin ninguna necesidad de vivienda, ya que los ratios y los rangos de acceso eran muy estrechos para las familias que tenían pocos ingresos y muy anchos para las familias que tenían muchos ingresos. Además, era un plan de vivienda que se hacía sin sorteo, nos parecía totalmente ilegítimo. Tanto es así que hemos peleado en el Ayuntamiento hasta seguir llevarlo a los tribunales y ahora mismo está recorrido en un concrecioso administrativo porque entendemos que la vivienda pública no es eso, la vivienda pública debe ser para quien de verdad la necesita y no para crear tres clientelares del Partido Popular. Gracias por ver el video.